Vamos a ver cómo funciona esta tetera de umami, una tetera de cristal, la cual tiene una tapa de madera con una goma, lo cual va a permitir que se cierre herméticamente y no haya pérdidas de calor. Después tenemos un recipiente de cristal que es donde vamos a introducir el té a modo de filtro de cristal y la propia tetera de cristal. Lo primero que vamos a hacer es poner un par de cucharadas de té, en este caso té de limón. Un pelín más. Y por último el agua que ya la tengo caliente. Ahí lo podéis ver, que sí que está caliente, se ha empañado enseguida. Empieza a hacer el filtro, su función, se va filtrando lo que es el té y como veis hay unas cuantas hiervecillas que se van quedando por debajo de lo que es el propio filtro de la tetera. A mí es algo que personalmente no me importa, porque cuando bebo té, cuanto más natural, mejor. Y esos pequeños trocitos de la hierba me suelen gustar. Y como lo tomo sin azúcar, todavía más natural, el sabor todavía mejor. Cerramos la tetera y tan solo queda esperar un par de minutos y el té estará listo para tomar. Y nada, después de esperar unos minutillos a servir el té. Y listo para tomar. Nada, buena pinta, lo que os decía, las hiervecillas por ahí flotando. Me encanta. ¡Hasta la próxima! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!